Hola, ¿sabes cuáles son los beneficios que tienes de llevar los cursos de Campus Global en la UPC? Recuerda que esta es una alianza estratégica entre UPC y Coursera for Campus, donde ofrecen a los estudiantes contenido de clase mundial como IBM, Meta, Google, University of Pennsylvania, entre otros. Distínguete, destacarás en conocimientos que hoy están con gran demanda en el mercado laboral global. Recuerda que al realizar tus trabajos y exámenes, tú mismo obtendrás mayor competitividad. ¿Deseas encontrar más información? Visítanos en... ¡Nos vemos!